No, 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 he dormido en lo alto de esa palmera, no me has visto los cocos colgando. ¡Buenos días! ¡Hombre! Oye, venga, que no notarán de desayunar. No, Reme, se cambia, ya casi estamos. ¿Pero qué haces así? ¿Has dormido vestida? Sí, retando billoncicos. Bueno, 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 si no notamos prisas se acabará el bacon, como cada día. Tiene hambre, mi hambre todo. Pero, ¿se puede saber qué haces, Laura? ¿Esperarte? No, digo, ¿por qué haces eso en los morros? Es porque está agradecida, hemos tenido... ...la cadereo y no está resumbrada. ¡A ver! No hace falta que lo jure eso. Bueno, pues, ¿pero dónde venís? Pues de Bungalow. Ya, pero ¿por qué te toca el barrio? Porque le gusta. ¿Tú qué ha dormido, por Laura? Pues sí, lo reconozco. Cariño, en lugar de continuar preguntando, ¿por qué no va si te cambias? No, no, nos darán el desayuno. Y rapidito, que tengo que reponer puertas. ¿Fuertas? ¿Qué puertas? Pues mujer, a mi edad uno cuando hace un, un, pues tiene que reponer puertas. Pero un, un, ¿qué? ¡Ah, no seas molesto! ¡Un, un! Pero, un, un, que me estáis sumando el pelo, ya está bien, madre de tonterías. ¿Qué hace Pablo aquí? Y tú, y, y... ¡Hijos de puta! ¡Ahora, lo pillo! ¡Claro! Estáis, estáis sumando a lo que Pablo propuso ayer. ¡Al juego de Pablo! ¡Claro! Cuando fuisteis los tres, os pusisteis de acuerdo para... Muy buena, pero que muy buena. ¡Ostras, Vicente! Que casi me muero del susto cuando lo he visto desnudo. No sé cómo has podido Pablo. Hijo, ahí en pelotas, con todo el aparato. Desnudo con un aparato que habrá tocando. Sí, ¿dónde está el bañador rojo? Me decía. Todo el piranillo colgando. Cariño, en lugar de reírte de mi pingadillo, ¿por qué no vas y te cambias? Y así no nos darán de desayunar. ¡Por supuesto! ¡Cariño! Voy a poner el bañador y enseguida vuelvo para desayunar con esta simpática pareja. No faltaría más con los cocos colgados. ¡Tira para adentro! ¡Voy!